¿Qué es la seguridad de Santa Cruz? Festejando, sigan indicando y siendo ese gran motor que son el comercio, el abastecimiento, bendiciones y bueno, aquí estamos presentes, dejo el saludo de un hombre grande, el ingeniero Percy Fernández Áñez, un hombre que ha apostado por el progreso de nuestra ciudad. Muchas gracias y esta servidora y amiga agradece estos momentos de cariño y de amistad y estoy para servirlo. Muchas gracias. 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 Gracias.